Como dice Pa, tenemos un día más de Clash Royale y hoy vamos a estar humillando gente maxeada con nuestras cartas nivel 12 Les voy a traer el mejor mazo, así que esto no se lo van a querer perder Sin más que decirles no olviden dejar un buen like y suscribirse al video Y vamos a humillar a mancos maxeados Perfecto chicos, primera partida, estamos ya contra los maxeadísimos Ay wey, oigan si, oye wey, que pedo, ok bien, perfecto, amor, perfecto Ok, vamos a matar aquí al MK de primera, oh no, no puedo contra esta gente, o sea no puedo contra esta gente Ya la vamos a tener muy fácil, le voy a meter un gigante desde atrás y no hombre no, ni va a haber la que le va a entrar ya, perfecto Ok, vamos con nuestro gigante, aquí vamos a armar un push de bruja a príncipe oscuro, le vamos a poner la furia a todo Lo bueno de este hechizo es que tengo muchas cosas, tengo bastantes cosas, de hecho voy a ir, voy a ir sin la bruja Y vamos a hacer un push con murcielaguitos y con furia y con mini peca, esa va a ser la idea de nuestro push Ahorita vamos a ir con el mini peca, perfecto Como sé que tiene mega caballero, lo que quiero es, uh, ok, a ver, furia lista Quería agarrar, perfecta, que buena furia eh wey, que buena furia Que pedo el mini peca, oye pero tiene un poco elixir eh, así que vamos a ir acá Eh, le puedo meter flechas a la pandilla Le hechas a la pandilla Wey, se comieron al gigante, ok, ok, bien, ok, no estoy orgulloso de esa jugada, no estoy orgulloso de esa jugada Pero, pero me sirve hija, pero me sirve ella Jejeje, ok, bien Vamos a intentar darle este otro espíritu, bien Tuki, uh, joder Ok, bueno, supongo que a todos nos pasa Bien, 540 puntos de vida, el oponente ya está bastante tocado Bien, lo dejé bastante tocado Vamos a ir con el mini peca aquí justo Bien, Tuki Aquí, ok, nos va a meter un buen hielo Ok, lo más sano va a ser ignorar esto, claro que sí Y después vamos a ir con un gigante Vamos a dejar que el horno nos haga mucho daño Y tenemos la furia nuevamente para el ejército Y si este hija te va a vender o no va a vender la bimbo Está bien, perfecto Está bien Bien, ok Tengo que tener cuidado porque ya me he fotocado las dos torres Y tiene cartas obviamente maxeadas Con lo cual va a ser más complicado Vamos a ir con mi peca aquí justo Quiero ver si va a meter hielo Bien, parece que no va a meter hielo O si lo va a meter el último segundo Ok, no está mal, eh No está mal porque vamos a ir con el ciladito hacia atrás Mi bruja murió No sé cómo O sea, no sé, sabrá Dios cómo murió Pero vamos a ir aquí, bien Vamos a ir con la furia aquí, de hecho Bien, muy buena furia Voy a esperar para las flechas justo ahorita Bien, perfecto Bien, pega el mini peca Bien, me sirve Ok, a ver El problema va a ser aquí que me va a tirar la torre Y yo ya le hice mucho BM, wey Pero Pero Este wey pues está maxeado Me confío un poquito Me confío un poquito, la neta No se los voy a negar Me confío un poquito Y vamos con el príncipe oscuro Vamos a ver qué va a hacer ahora Realmente puede que nos ponga un MK acá Yo voy a ir una vez con el gigante No No me la voy a hacer de jamón Bien, vamos a ir aquí Bien, perfecto Ok, vamos a ir aquí con la furia Que va a ser muy buena Perfecto Le va a dar el príncipe oscuro igual Ok Eso va a spawnear muchos esqueletitos Vamos a ir con la descarga aquí Para acabar de matar eso Bien Y la bruja que se va a encargar del bebé Bien, perfecto Ok, muy buena Muy buena Vamos a ir con una bruja desde atrás Nos va a venir ya con el MK Aquí mi compadre Bien Vamos a ir nosotros aquí Ok Bien Espero sobrevivir en mi P.E.K.K.A. Que no nos congele No mucho La furia La furia que es insana Oh Oh Bien Dímelo Ya Por favor El oponente Ya Ya tiene todo Ya Ya lo tiene Ya lo tiene Mini P.E.K.A. Oh 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 Mi amor Oh 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 Será que no me cagué Será que no me cagué Oh 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 Seba Perfecto chicos Siguiente partida Me va a dar un infarto aquí Me va a dar un infarto Me pregunto si la opción de colector irá mejor Porque hay otra versión Este mazo Pero con colector igual está muy bueno En vez de uno de los hechizos Va muy bien Vamos a ir con gigantes de atrás Gigantes de atrás en general Siempre es una buena jugada con este mazo Porque es un mazo donde vas a ir a ignorar todo prácticamente Glow Me vas a poner algo Porque estás durmiendo Bien En este caso Sí Vamos a ir con esto Vamos a ir con esto también Perfecto La furia que es muy buena De hecho voy a matar ya a los élites Bien Qué fuerte está Madre Bien Nunca han visto un mazo así Nunca han visto un mazo así Perfecto Me sirve Me sirve Me sirve Bien Señor Thiago de Orión Madre Ni a Piqué le dieron tan duro como a ti Vamos a ir con un gigante de hecho Perfecto Vamos a atacarle Vamos a tener que ignorar a ese bebé dragón Que nos mete una buena bruja madre Impresente la bruja madre Creo que Uf Creo que a nivel que tengo mis cartas no muere No muere Oh si ahora sí Como vas a morir Vemos en el infierno viejita Vamos Bien Perfecto Muy buena Ok Bien Vamos a tener que dejar pegar al fantasmita Porque si me llega a atacar Vamos a tener muchos problemas para defender a los élites Con un poco elixir Así que bien Básicamente le voy a hacer otro ataque de bruja Bruja mini vega con príncipe oscuro Debería ser más que suficiente Yo sé que es muy complicado poner el push Muchas veces para algunos Pero Una vez hagas el push No lo van a poder parar Y la idea es incluso ignorar muchas veces daño Si él me llega a poner unos élites ahorita en otra línea Yo me voy a tener que ver completamente forzado a ignorar esto Bien Vamos a meter un príncipe oscuro justo aquí Espero que saque más esqueletitos Bien Perfecto Vamos a meter unas flechas justo acá Bien Lo vamos a dejar así Llega el príncipe oscuro No llega Y vamos a matar eso Bien Menos mal Tengo un chingo de hechizos No te imaginas Ok Van a salir esqueletos Perfecto Bien Vamos a ir nuevamente con otra bruja Para encargarnos de De todo esto por acá Los élites que van a llegar a torres Si Me la va a alcanzar a tirar Ok Bien No pasa nada Vamos a ir con el gigante Vamos a ir con el minitega ya Bien Genial Perfecto Y justo en cuanto vea Si Vamos a crear esto aquí Vamos a meterle Le voy a meter una descarga Si Perfecto Bien La descarga fue God Bien Perfecto ¿Me sirve? Bien Ok Este mazo está perfecto Para humillar bots Te lo juro Está perfecto Bien Vamos a esperar un poquito Vamos a ponerle El príncipe oscuro Justo aquí Vamos a meterle una furia Como la furia hace daño Nos da un minitega fenomenal Y la brujita madre Que bueno La vamos a despelear aquí durísimo Nos vamos a llevar la partida Vamos a humillar Vamos a ponerle gracias Vamos a hacerle un BM insano Para que aprendan ¿Quién es papá? Perfecto chicos Siguiente partida Contra Toeham Ok Bien Este es un mazo Demasiado bueno Te lo juro Para toda la gente Que quiera subir De copas de arena Que quiera desbloquear A los campeones Y todavía no los pueda desbloquear Con este mazo Van a poder hacerlo Te lo juro Que es bastante bueno A ver pues mi amor Que me vas a tener Mi vida Bien Vamos con mini peca Perfecto Es que pasar entre mini peca Bruja Es Te lo juro que no quieres Te lo juro que no quieres Bien Vamos a esperar aquí tantito Bien ¿Qué trabaja? Eso hace la bruja Mi amor Te lo juro Mi amor Bien Ok Perfecto Vamos a tener eso por ahí Vamos a dejar esto así Voy a meterle una furia A esto nada más Para que Meta más esqueletitos Para que no Haga ningún problema Vamos a meter unas flechas Descargas bastante Genial Vamos a matar Casi para la mosquetera Bien Nice Nice Bien la bruja Que está haciendo lo suyo Bien Me sirve Me sirve Me Messi Vamos a comernos Ese daño Sin ningún problema Miren Como mis cartas Son nivel más bajo La bruja madre La puedo matar Con flechas Descarga y furia Pero Eso no está tan mal ¿Por qué? Mira Ya decía yo Que me iba a atacar Este puerco Es que por tener Las cartas al max Creen que solo Nos pueden atacar Así y ya Y tratarnos Como basura Pues no Vamos aquí A no ser que tenga Un ejército O algo extraño Vamos a utilizar La furia La voy a utilizar aquí Bien Voy a utilizar Mi descarga ya La idea de esto Es que el mini peca muera Perfecto El gigante le compro Otro golpe Me sirve eso Ok Sé que no tiene Gigante en ciclo Así que vamos a esperar Creo que con un príncipe Oscuro Vamos a defender esto Perfecto Bien Un príncipe Interesante La muspectera Que nos pone El príncipe Que va a caer El príncipe Que cae Completamente Vamos a seguir Con los mucilaguitos Perfecto Bien Que vamos a tener Que asumir Bastante daño Pero Ahí pierde Me sacó Pues cuantas brujas Tienes Güey Cuantas brujas Tienes Güey Que me tengo Que guardar Todos los hechizos Para la otra bruta De hecho Vamos a guardarnos Hasta acá Bien De aquí Esto Eso Volvemos en el invierno Ya Bien Vamos con otra bruja Perfecto Vamos aquí Con otra furia Bien Perfecto Bien Está genial Eso está nice Vamos a meterle Unas flechas Simplemente Eso Joder Que bueno Faltaría Te hago la de batman Bien Perfecto Ciclamos hechizos Y con esto Estaríamos ganando Ya La tercera partida Contra gente Maxeada Mi amor Puro bot Ojo Contra Supercell De Nueva Delhi Claro Supercell De Nueva Delhi Oh mi amor Y finalmente Me sale un nivel 13 Y ojo Mi cuenta es nivel 13 Pero creo que solo tengo Dos cartas a nivel 13 No No tengo gran cosa En general Vamos a ir con un príncipe oscuro Por aquí Eso lo podemos matar Con furia y con descarga Pero de momento No creo utilizarlo Y vamos a ir con esta brujita Por acá Probablemente vamos a dejar Morir el gigante Creo que va a haber Vamos a ir con una descarga De hecho Para que nos duela un poquito más El gigante El príncipe oscuro Está esplaseando Todo eso muy bien Muy buenos El príncipe oscuro Bien Vamos ahí Tuki Ok Perfecto Muy bonito todo Muy bonito todo Bien Realmente usé Bien Ok Nuevamente vamos a hacer lo mismo O sea Vamos a ir desde atrás Vamos a ir con mini P.E.K.K.A. Y me lo chico Claro Le meto todo el puente Claro 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 que sí Claro 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 que sí Claro Bien De hecho creo que me quiero guardar la bruja Para el príncipe Porque realmente es un príncipe nivel 14 Y Mi amor Este sí da duro Bien Perfecto Vamos aquí desde atrás Sirve No pones la valquiria Ahora sí que voy a poner la bruja Más que nada porque voy a hacer ya el ataque Tengo gigante mini P.E.K.K.A. Así que esto va a venir súper bien Bien Vamos a dejar que se absorba un par de golpes Acá De hecho el gigante que va a ser de escudo humano También lo van a hacer popó de humano Bien Bueno popó de gigante Bien Vamos a ir con una furia justo aquí La idea es que esos esqueletitos distraigan al príncipe ¿Sí? Dímelo Dímelo Bien Ay Dios estoy bien chueco eh Bien Perfecto Pero bien Oye fallé como todos los duendes wey Pero me lo llevé Me lo chique bien Me lo llevé bien bonito wey Perfecto Nunca pensaste encontrarte un top mundial aquí Estabas farmeando Gente que no tiene sus niveles a buen nivel ¿Qué viniste a encontrar mi amor? Bueno Todos andamos para el lobby Vamos Al siguiente Perfecto Mi madre Dame esas seis mil copas Nomás de ganarla puro maxeado Bien Ok Siente partida contra Este tiene muchos corazones Pechitas No lo mata Ok Ok Está bien No hay pierde El tesla fue muy malo Miren lo único Iba a decir que lo único bueno de estas copas Es que la gente No tiene ni idea de que está haciendo Aunque ya son seis mil No es que esté Que bueno que no me la mató Bien Vamos a ir de una vez con la furia Aquí justo Bien El mini peca tiene que ir con todo O le hubiera que saliera más esqueletitos Bueno Van a salir justos por la bruja Bien Tiene bola zap Me puede matar a la A la brujita Y una así que hay que tener eso Muy 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 en cuenta Bien Cinco murcilaguitos Justo aquí Y creo que lo que haré Va a ser otro gigante desde atrás Y después vamos a ir nuevamente Al puente Bien Fuegos nuevamente Ok Me va a ayudar a activarme la central Así que es lo que Es lo que voy a hacer Perfecto Nos activamos central Se monta como pega Vamos aquí Quería sorprenderlo un poquito Uf Creo que el sorprendido fui yo Salió mal Ok Defendió muy bien Solido que tenía esqueletitos Ok 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 Mira la bola Se la voy a baitear Con la bruja siempre Bien Lo que voy a hacer Es que voy a meter Una bruja desde atrás A meter un monito Es el problema Y creo que le voy a forzar Voy a atacar con un gigante Sí Con un gigante Me puede venir muy bien Para que él use el P.E.K.A Sí Que como miren Yo O sea yo ahorita mismo Tengo un No sé cómo decirles Tengo muy mala mano Como para ponerme a Cierto Es que es un No muere Ahora Ok Ok Vamos a pegar Eso le hace que pegue No Así pega Ok Bien La bruja está atrás Esqueletitos Por favor Por favor Las regotes Oh Que bruja Irmoso Irmoso Te van a faltar Por eso Me van a faltar En el infierno Curia ¿Aca? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Bien Perfecto Es que este Este wey no tiene manos Es que no tienes manos Hija Es que Te hace falta Como media extremidad Mi amor Ok Nos humillamos Nos humillamos nuevamente A uno más Vamos al siguiente Ok Partida contra Willus 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 La bruja Tu bracio Man Hoy es Seba Woooo A ver Ok Miren Gastó 6 de elixir Vamos a hacerle La manqui jugada ¿Qué significa Que vamos a hacer Mini P.E.K.A.S. De atrás? Ok Dímelo ¿No tenemos Príncipe oscuro? ¿Qué? No Ahora Tienes apis también Bueno Lo vamos a tener Que dejar así Oh La descarga es muy buena De hecho ¿Sí? Nice Bien Ok No vamos a hacer daño Fue estado perfecto Sí Pero no todo se fue En esta vida Le calculé un poquito mal El elixir justo aquí Una pena Bien Hmm Crucialaguitos Que van a hacer bien Lo suyo Perfecto Por cierto Planeo hacer esto Una serie Y llegar con esta cuenta 7500 copas Que es el El final Espero lo podamos hacer Con las cartas Nivel 2 Obviamente Para que sí Pueda mostrarles Un poco de Gameplay Sobre todo Cómo llegar a copas Altas De cierta manera Con este mazo Bien Eh Sé que tiene un poco El elixir Vamos a ir aquí De hecho Vamos a ir con una furia También Perfecto Ni me caería Matar eso Bien Ok Desparamos un poco El puente a lo loco Pero yo creo que Estuvo bien Más que nada Fue para corregirnos El ciclo Si se dan cuenta Ya tengo gigante Es muy importante Y voy a tener la bruja Después Así que va a estar Perfecto Le falta una carta Para el rayo Vamos a ir con gigante De una vez Nice Bien Ok Lo que vamos a hacer Vamos a meter una bruja Completamente desde atrás Espero que le puedo Bloquear Con esto Vamos a ir aquí Con el rayo Vamos a ir con el mini peca Acá también Casi Estaba hermoso Vamos a ir aquí No mueren los apis Pero con una descarga Así Eso La furia Que es god Si Dímelo Bien Empezamos muy bien Con el daño Perfecto Nice 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 No se como el príncipe oscuro Aquí Aquí viene al ataque El oponente Bien La defensa Que va a estar bastante sencilla Iniciar aquí con un gigante De una vez Perfecto Wey No me murió todo Ok No pasa nada No me pierde Vamos a ir con una furia Aquí justo para matar esto Bien Bien Buena descarga Bien Perfecto Nice Bien Conectamos el gigante Nuevamente Si Ok Bien Si te dan cuenta Ya no estoy usando el Ya no estoy usando La bruja Que el oponente tiene acá Yo A cambiar de línea Interesante Vamos a ir con un príncipe oscuro La excavadora es de nivel muy alto Así que no No la puedo ignorar Ahorita mismo Ok Vamos a ir con esto Justo acá Genial Ok Vamos a ir con esto Justo aquí Bien 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 Dale mini peca Eh Oh Casi Boludo Bien Eh Él nos puede hacer un tornado A esto No lo va a hacer Bien Mejor Te quería Aria Bien Vamos a ir nuevamente Vamos con el gigante Eh Tengo un plan Tengo un plan distinto ahora De hecho Vamos a hacer que todos los hechizos Le den A la torre Si Está bien Bien Nice 131 Bien Un poquito más Ya nos lo bajamos Lechitas Furia Let's go Let's go Bien Me sirve Ay Sí Quería agarrarme Vámonos al siguiente Perfecto chicos De partida Contra el señor Iman Me mueren ¿Qué dices? Va a ser que tenga aquí algo Y me jubila ¿Eh? Por Furia descarga No mata Sus rompimuros Ok Bueno pero es manco Ok ok Está bien Está bien Está bien Está bien Sí 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 Vaya vaya Taku vaya Lo que sea Vamos con una bruja De atrás Bien Ok Si me meten los rompimuros Puedo estar en problemas Pido flechas No dio nada Ay Jesús Ay Jehová Si no Está la bruja Ok bien Me la mató Bien Mira yo Yo lo voy a ignorar Lo siento Mudo Me vale mal Te voy Te voy a limpiar Furia Muy buena furia Bien Oh Ok No tiene nada para esto La bruja La bruja va a ser más esqueletitos Por favor Bien Está tanqueando Bien Fíjale otro Fíjale otro El otro 1600 Ok Esto me gusta Pero no me gusta Ok Porque Tengo que pusherla a las tres Y llegar a las centrales Es más complicado Ok Ok Sacamos a Batman Perfecto Vamos para el niño Uno Descarga para que no pegue otro Bien 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 Vamos a volver Tenemos que volver a hacer un ataque mamastroso Ok ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que defender Y luego vamos a atacarle con un gigante al puente La idea va a ser que tenga que defender tantas cosas del lado derecho Que no pueda defender después el izquierdo ¿Sí? Es mi idea ahorita mismo Vamos a ir aquí Y voy a meterle un mini P.E.K.A. justo acá Bien Muy bueno Vamos a meter una furia predict Muy buenísima Bien ¡En mi P.E.K.A! ¡Chuu! ¡Oh! Completamente Mi amada Perfecto chicos Y con esto Nos vamos a pasar facilito el tutorial Y vamos a llegar a 6000 Con cartas a nivel 12 Vamos a meter una descarga por aquí Fletchhammer ¿Cómo que tendré que poner una bruja desde atrás? ¿No me gusta poner una bruja en un mago? Es lo que hay Amor Esto es un Amor Esto es un No mi amor ¿Sí? Ok El caballero dorado nos puede meter mucho daño De hecho sí Nos va a hacer mucho daño De hecho nos va a hacer un hijastro De hecho nos va a hacer un chamacón El mago El mago El mago me quita 400 ¡Oh! Ok 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 A ver ¿Hay manera de remontar esto? Oh claro que sí Acaba de sacar su dragón infernal Bien A ver El problema es que el caballero dorado del mago Sí me molesta Pero no tanto Bien Vamos a dejarlo así Dejar esto aquí así Perfecto Eh El munta fue bastante malo chicos Eh Eh El munta fue bastante malo El munta Fue bastante malo Vamos a ir ya Vamos a meter también unos murciélagos Tienen que ponerme a caballero Bien 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 wey Me bajé al MK Y voy con un príncipe oscuro al otro lado Unico que ese gigante tire ese lado Eh Si no voy a estar en un problema Le voy a meter furia de hecho Porque no No me puedo permitir que el gigante no la tire Bien Vale Justito iba a estar Perfecto Ok Bien Si me cuido del caballero dorado Le puedo ganar Probablemente lo que voy a hacer Es que ya no voy a poner Que ya no voy a poner Rufa aquí Un poco distinto Vamos a ir acá Ok Saca un esqueletito Bien God Ojo Ojo Curia K No se va a dar cuenta El miniteca Si Si Oto Dale mini Dale mini Dale mini No boludo Oh shit Ok Estamos ya muy cerca Me pone bien jugador así el puerco Vamos aquí Gigante Por la gloria Gigante 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 Lame completamente Mi amor Te vino a vender pan la bimba Vamos ahí Y con esto vamos a tener 6 mil copasas con cartas nivel 2 en Clash Royale Claro que si Un día más en la oficina Mi amor Vamos a desbloquear los campeones y llegamos a Crypto Real Humillando a mazos maxeados Si les gustó el video no olviden dejar un buen like y suscribirse Claro que si No olviden suscribirte para más contenido Nos vemos en la siguiente Chao 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 Chao